Buenos días a todos. Lo más importante de esta semana ha sido la lesión de Burama. Vamos a ver el alcance de la misma, pero bueno, para este partido seguro que no va a estar. Y en estos dos días de entrenamiento lo que vamos a intentar es buscar soluciones para en el partido ser lo más competitivos posibles. Por mi parte, la motivación máxima que tengo es intentar ayudar a los chicos después de un partido como el del domingo, en el que tuvimos una derrota dolorosa, ayudarles a competir lo mejor posible, a ser el equipo que queremos ser y sobre todo que hayamos sido en el primer grupo. Y ahora, con las dificultades que nos estamos encontrando, mantenernos lo más tranquilos posibles, lo más equilibrados posibles y saber que nuestro objetivo sigue siendo el mismo. El tema de mejorar cada día, el tema de ser el mejor equipo posible y a partir de ahí pues bueno, afrontar los nueve partidos que nos quedan con la mayor motivación posible. Bueno, no voy a decirla mucho por si la rueda de prensa la ve el entrenador de la Zubia, pero bueno, evidentemente nuestro juego cambia. Hemos perdido al nuestro único cinco puro que teníamos. Ahora nos encontramos con un equipo con mucho jugador exterior, que ya lo teníamos antes, pero estábamos con otra manera de jugar. Ahora intentaremos ser un equipo más dinámico, más agresivo de lo que ya de por sí éramos y bueno, pues hacer alguna variante defensiva que no vaya en contra de lo que estamos buscando, que es que los jugadores mejoren, sobre todo individualmente, pero algo diferente haremos y eso es lo que no puedo contar hoy. Entiendo la pregunta, pero como entrenador desde el principio dije que lo más importante era que mejoráramos y que fuéramos lo más ambiciosos posible y sobre todo competir contra los mejores. Si eso lo dejamos de hacer, pues no estaremos satisfechos y evidentemente se lo mostraré a los chicos. Si hablamos a nivel competitivo y a nivel de clasificación sobre todo, pues la parte de la competición en la que nos hemos salvado, esa está cubierta completamente. El año que viene, si todo va normal, pues habrá un equipo EVA, que es lo más importante para que los chicos sigan desarrollándose, pero creo que debemos de ser más ambiciosos sin ponernos una meta de quedar en este grupo, segundos, terceros, cuartos o último. Pero no me doy por satisfecho y queremos seguir siendo lo más competitivos posibles. ¡Gracias!